Queremos el crecimiento, pero con bienestar y sin destruir el territorio, no es crecer por crecer. El liberalismo es dejar hacer, dejar pasar. El neoliberalismo es lo mismo con más barbaridad. Nosotros ya no queremos eso. Afortunadamente se ha ido entendiendo, no hay empresas favoritas. En un sexenio eran empresas españolas favoritas, había una Repsol. Lo digo aquí porque hicieron negocios jugosos por no hablar de otra cosa, al amparo del poder público, por influyentismo. En el sexenio pasado otra, OHL, también de España, hablando en plata. Ya no hay empresas favoritas, ni de España, ni de Estados Unidos, ni de Japón, ni de China, ni de México. Ya se terminó ese incluyentismo. Por eso se protege la naturaleza. En el caso de las zonas arqueológicas, el INAH está haciendo muy buen trabajo. Trabajo.